Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos con Rengar, con el gatete El señor este que se pone en la capucha Y está todo cheto Y bueno, muchos me habéis pedido Trae a Rengar, Sebe, please Bueno, pues vamos a traerlo ¿Cómo está Rengar ahora? Vale, sinceramente No está bien, o sea, vale Es un personaje que consigue un snowball brutal Y si consigues todas las marcas A todos, si consigues matar a todos campeones Junto con la maestría antes de minuto 20 Haces un destrozo El problema de este personaje es el Erli Sufre demasiado en Erli Y luego en el late, pues ¿Para qué quieres un Rengar si tienes un Kha'Zix? En el tema de que Rengar hace lo mismo que Kha'Zix Solo que Kha'Zix puede escapar Rengar una vez que salta se queda vendido Así que si el equipo juega muy safe En plan de muy agrupados Es muy difícil para Rengar entrar Aunque puede servir, eh Aparte, digamos que Rengar tiene más variaciones de builds Que Kha'Zix, pero En el tema de asesino, sinceramente A mi opinión personal prefiero a Kha'Zix Aquí cada uno lo que quiera Si quiere, prefiere al gato Pues al gatete Yo sinceramente prefiero al bueno de la cucaracha Que la recomiendo mucho para subir en low elo Sobre todo hasta oro Incluso un poco más Hasta platino 5 por ahí Pues te puede servir para subir perfectamente Kha'Zix Porque la gente No sabe jugar contra un Kha'Zix Así que sueles flanquear demasiado bien Te sueles ir llevando kills de uno en uno Y bueno, a ver si lo traigo dentro de poco Que hace bastante que no lo traigo Desde la última vez que sacaron la skin esa guapilla De guapilla, de guapilla De la suerte Pero bueno, vamos a empezar aquí Porque Rengar puede limpiar esto Así que bueno Vamos a hacer esto Vale Me gustaría que se fuera Porque no quiero Sin quererle da un minion Me puedes ir, por favor Por favor No quiero perder vida Más de la cuenta Voy a perder más de la cuenta vida Por el tema este Pero bueno, igual No sé si me hago esto Joder, por la mierda esta Voy a perder demasiada vida No sé yo No, no me lo hago Ay Dios No, no me lo hago Aunque el stun Porque es un root No, no me lo hago No me lo hago A ver si puedo No, se va a resetear A ver si puedo justo dar la vuelta Pero si la piñata no puedo Justo salió la piñata ahora Pues nada gente Bueno Muchas veces me decís Se ve cuando me sale mal Imaginaos que nos polean o algo Bueno Pues No pasa ni media Lo único que tienes que hacer es farmear Y vaquear Si tienes que vaquear Pillar más pociones y ya está Os caes un poco más en la jungla Pero me ha sido eso de Fiora Se ha quedado demasiado tiempo Y no quería yo matar minion Porque aquí si mato un minion Y O sea, en plan de que lo mate ya sin querer o algo Me puede joder y quedarme a nivel 1 Y reencar a nivel 1 Haciéndose un buffo encima sin vida Pues Te jodes bastante Pero bueno Incluso podría ir a Hacérmelo Yo todavía no he aparecido Incluso si viene Lo podemos matar Gente Si es que a mí me gusta robar buffos ¿Qué queréis que os diga? Sabéis que esos buffos son míos Vale Tenemos el guard dentro de nada Así que vamos a ponerlo aquí Siempre estoy mirando a Vladimir Y a A Trundle Si se mueve nos vamos Si me da tiempo Corre señor regato Corra Vale Creo que Jimmy ha robado el red Casi seguramente Es lo que ha pasado Porque ha tardado demasiado Así que bueno Red por red Y si no es que ha sido muy tonto O sea, ¿qué ha hecho? A lo mejor yo que sé Ha tenido que vaquear Como hemos hecho nosotros Pero o sea Ha perdido demasiado tiempo A ver si lo vemos ahora con el guard Cuando pase por la zona de arriba ¿Qué tendrá que pasar? Vale Pues eso A Rengar le pegaron un nerf A la Q Para que no sea tan en zona Y le quitaron daño Y ahora es que Pues eso No es lo que era antes No está mal Pero es que tampoco está en top tier No estaría ni en tier 2 Vale Lo que os he dicho Tiene mi rojo Vale Vamos a ir para arriba Porque va a ir Va a ir por entrar por línea Pero no me va a dar tiempo A ver si puedo Venga ya Justo Madre mía Se ha puesto la fruta esa ahí Sabes la marca Pero me he movido un poquito Y ya me he jodido Vale, pégale 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 Pero no huyas Pégale Pégale Hay gente que tiene miedo No sé A pegar, ¿sabes? Es una fiora, coño Así puedo coger cargas Para estunear Venga fiora, hija mía Madre mía Tenía que haber flasheado No sé A tardar demasiado Vamos, mata allí No olvides a tu Mata allí Mata allí No sé si es porque No se ha usado la fiora Pero vamos O sea, los podríamos haber matado Los dos súper fácil, ¿eh? Bueno, igualmente Venía Vladimir Así que bueno No pasa ni medias Lo que os he dicho Cuando os va mal la partida Centraos en farmear O sea, ahora mismo vamos mal Vamos perdiendo Eh, deberíamos estar Ahora mismo nivel 4, medio Sería lo suyo Por el nivel que tiene Nuestros 1000 lanes Tenemos que estar en el 4 Incluso a medio nivel Porque ellos van a subir ya al 6 La putada es que no tenemos Ninguna marca Porque ha matado allí Pero no nos ha contado Pero bueno La verdad es que se ha dormido demasiado No sé No tenía que haber huido O sea, el primer ping Que le he pegado Tenía que haber intentado Ir a por allí Porque lo hubiéramos encerrado En el matorral Lo que pasa es que ha huido Además siendo fiora, ¿sabes? Que es que allí Y que sepáis que allí A nivel 1 Es un mojón gordo Ya os lo digo Y es que yo tenía flash Tenía que haber tirado flash Y ya está Bueno, me lo he querido guardar Por el tema de matamos allí Y luego salto al minion Y flasero me escapo Uh, a ver si llego ¿Me enciende? Vale, ha flasero Tristana A ver si me da tiempo A meterme a mí Y viene el señor G O mismo los matan Y vengo aquí para nada Voy a esperar por si viene G Porque G ahora va a ir A la parte de abajo de la jungla Y puede venir para acá Ah, me voy a farmear Porque ese Blitzkart No se asoma Si estuviera allí viniendo Blitzkart se estaría asomando En plan de Voy a gatear ¿Sabes qué quiero decir? Estaría en plan de Eh, cogerme Para que allí le dé tiempo A dar la vuelta Así que nada Seguir farmeando Recordad lo que os he dicho Cuando vas mal la partida Lo mejor que podéis hacer Es farmear Es lo mejor Para recuperar No pasa nada Porque si os quedáis Por detrás de nivel Eh, si os quedáis Por detrás El... Os va a dar más experiencia La jungla No sé si me explico Vale Está ahí Cristo Vladimir Metiéndose en la jungla Pero se ha ido justo Para el otro lado Así que nada Vale, y esta arriba Así que vamos a intentar Robarle algo Siempre que el jungler Hace un movimiento Tienes que hacer algo En respuesta Señor Y esta arriba Va a salir el blue O ha salido Ha salido ya Mejor dicho Porque estaba marcando Ahí en amarillo Así que le vamos a robar El blue Nuestro blue Ya sabéis Como va la cosa Vale Pues eso El tema de Rengar Es que fijaos Que sufre demasiado En early Demasiado O sea Además le han quitado Tanto el daño A la Q Que Sufre mucho No sé Yo sinceramente Prefiero a Gathis Que si Los campamentos grupales Se los hace muy rápido Rengar Pero los campamentos T1 para 1 Sobre todo Bloody rojo Sufre demasiado A mi parecer Luego ya sigas El nivel 6 Y una vez que tienes El warrior Ya está No tiene más El personaje se vuelve Una bestia Pero en early Es que sufre demasiado Y si te toca un jungler Que Imaginaos un Lee sin enfrente Que encima te esté dando Caza Estás jodido Pero jodido Voy a curarme un pelín Ni 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 Mira allí Vale Va a venir Yepa acá A lo mejor ¡Ey! Tú te vas pegado Tú Vale Mmm Vale Viene Tristana por ahí Voy a flashear ¿No puedo flashear aquí tú? Y arme Dime Dime que me ha dado la marca Dime que me ha dado la marca Esto creo que no me lo hago Tengo muy poca vida Vale Me ha dado la marca De allí No, no, no Por favor Señor Blue Por favor Compórtese Compórtese O sea Señor Blue Señor Red Por favor Me dejaba que Uf Vale, vale Bueno pues hemos cogido la marca allí Ya sabéis que Rengan al conseguir más marcas Consigue más Esa Más por ciento del daño Si consigue daño de Free Consigue un porcentaje Y si está Kha'Zix enfrente Antiguamente lo que hacías era Ponerte todos los trofeos a tope Aquí lo que hace Kha'Zix es que te da otra más Otro más de daño Y ese Trundle va a ser un problema Pero bueno Somos Rengan Mientras nos centremos en matar a los blanditos Nos da igual Y qué pena que nos estuviéramos cerca de arriba Porque subía al nivel 6 y le gankeaba Pero el problema es que se va a ir curando La pasiva que tiene va dando minions y se va curando Así que ni media Seguir farmeando Gente Farming Simulator Activado Ya cuando subamos al nivel 6 Esto va a cambiar Pero fijaos que perdemos mitad de vida ¿Sabes? Bah Es que es pie de museado Pero bueno Lo bueno que tiene es esto Los campamentos grupales Si te los haces rapidísimo Porque haces así Con el tema de la doble Q Y ya está ¿No veis? Campamentos grupales no sufren Campamentos Que son solo de un único target Sí Sobre todo en el rojo En el rojo se nota mucho En el feo de la Q de Rengar Pero bueno No pasa ni medias Todo el momento Vamos bien ahora mismo Nos queda recuperar medio nivel Pero una vez que recuperemos medio nivel Ya estamos bien Bah, lo sabía Lo sabía Digo, que va a estar aquí Amigo, vas a morir Lo saben, ¿no? Pensaba que iba a flasear Pero no, vas a morir Si vas a morir Tira lo que quieras Venga Vale Oye Déjame, ¿vale? Trundle Mira por mí Vale Uh, a ver si lo puedo baitear Y no se va Hola Hola Toma red Vale ¿Me ha dado? Sí, creo que me ha dado la de Trundle Puta madre, tú Vale, pues nos queda solo Vladimir Y... Vladimir Tristana Y Blitzkamp Ya con eso Tenemos todas las marcas Y ya con eso tenemos mucho daño Corregan intentar eso Con la pasiva esta de Caza Recompensas Junto con la pasiva esta de Rengar De los trofeos O sea, va... Va muy bien el tema del daño Consigues muchísimo daño Pero mucho, ¿eh? Nos hacéis una idea Y ahora cuando llegamos al Warrior Verás tú las risas Verás el daño que tenemos ahora Dame Warrior, hijo Vamos para allá Mira, casi 150 de daño Minuto 10 Eso es bastante daño Aunque no lo penséis Es bastante daño Y el problema de Rengar es eso Ahora mismo va muy bien Porque ahora empezaremos a tirar Reyes y a matar El problema es cuando se junten en teamfight Entonces te... Te hagan el focus O se junten y tal Lo que tenéis que intentar Buscar es a gente separada Cuando... Cuando estén farmeando En la jungla y tal Me gustaría ir abajo allá Uh, han cogido la brisca Tutu Uh, que buena Vale Oh Oh, que buena Va a morir Mira que mueres Oh, tiene flash ¿Estuneas? Joder, que pena Vale Como supongo que tonto Le estunea a este Uh, vale Amigo Te queda así que un señor stun ¿Te parece? Vale Vamos La mato, ¿eh? Vale Buena, señor brisca O sea, señor brisca Señora y star Buena esa Ya tenemos las dos marcas Solo queda bladimero Eh, eh, eh Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Madre mía, señor G ¿Quiere usted venir y morir? Por favor Gracias Ya no me das marcas Pero siempre es bueno matarte Te sientes feliz Y ahora va a salir su blue Uh, el este Lo quiero tú Es mi última marca Vamos Vamos, Ori Me tiene el charco, ¿verdad? Sabía Ay, qué pena tú No podía tanquear más, ¿eh? Iba a morir Y... La botlane no viene Iba a intentar robarle el blue Pero con esta vida no Porque va a venir La botlane ya Y si solo que tengan un war Me van a colapsar No tengo flash Y voy a morir Otra vez Tontamente Otra vez Así que nada Vamos a hacernos esto Vale Vamos a hacernos Vamos a paquear ya Ya que lo pienso Tengo bastante dinerito Por lo menos pillaron la bota de enfriamiento Para el tema de tirar más rápido las habilidades La bota de enfriamiento con Rengar Va muy, pero que muy bien Mmm... Está por venderla y copiar las botas Pero... Es que ahora mismo el daño Contra ese trundle Va a venir muy bien Vale, estoy yendo Chicos Va a ser Alistar Está muertísimo Vale Vete, vete Que llego No te extraña Que intentan divearla Voy a esperar el Tribus Por si vienen a divearla Vamos, corre señor Que no me vea Va a venir aquí Dime que vienes Oh, claro que vienes Si es que sois muy predecibles Si, si, tira Tira lo que quieras Madre mía, vaya hueco de tira Pensaba que si iba a escapar, ¿no? Te saco más tira y eso, ¿vale? Ay, Dios mío Como veis de daño Vamos sobrados Y eso como falla la Q cargada Pensaba que iba a empezar a huir Pero no Se ha quedado ahí en plan de Quiero morir Yo lo firmo, ¿sabes? Vale, viene Vladimero Ah, joder Quiero matar a Vladimir Tú, es la última carga que me queda Bueno, vamos a saltar a Poblickamp Mejor Lo matamos y ahora pillamos Lo de Vladimir Vale, tengo las cargas Vamos, gente Lo he tuneado Vamos, Asi Tira la flecha Así, hija de Hija de Bueno, no tiene mana Pensaba que Asi tenía O sea Me ha quitado demasiado con eso Va, Fe, ya Pensaba que Asi iba a tirar la flecha Por eso es flashear Y tírala, ¿eh? Si no, no hubiera flasheado Hubiera ido por los matojos Hubiera saltado, ¿sabes? No me va a dar Digo, no me va a dar asistencia ¿Por qué? Si lo hubiera matado a un pelirante Me da asistencia Y ya tenía las marcas, tú Quería las marcas Quería sentirme sensual Por un momento Quería notar el poder Del señor Rengar En mis manos Bueno, nos queda solo una Ya os digo Si lo conseguís Todas las marcas antes De minuto 20 Esto se vuelve una fiesta, ¿eh? Tenéis muchísimo daño Pero bastante Y tú vas a morir, señora Fiora ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¡Uh! ¿Se escapa? Dime que se escapa Se escapa, se escapa No se escapa, se escapa No se escapa ¡Se escapa! ¡Uy! Usa eso tú Bueno Vamos a hacernos esto Y ahora si subamos para arriba Total, no tenemos R's Que tampoco vamos a hacer mucho Vamos a hacernos esto Y ahora vamos Y vamos para arriba Vamos para allá No, hombre, no Bueno, va a morir igual Pero Madre mía Y eres buenísimo La fiesta tiene que haber esperado A la Q de De allí Pero bueno Vale Mi idea era quedarme el Blue Por conseguir nivel Pero bueno, venga, vale Total, es que a mí el Blue No lo aprovecho No, estos se van Y si se van, nada Yo quiero matar a Vladimir Quiero sentir Vladimir muriendo Entre mis manos ¿Sabes lo que te digo? Si yo quiero matarlo Yo soy el primero Que quiere matarlo Pero claro El problema es que Si le tiro la R Se tira el charco Tenéis que bailarle el charco Para poder meterle yo Todo el boost ¡Apíralo! Tira el charco Acabo en el puto El charco de mierda Vas a morir, amigo Tengo las marcas aquí Venga, venga ¡Yujuu! Ya tengo todas las marcas Maestría, tú Vale Pero ya tenemos todas las marcas Con el señor Con el señor gato Ya tenemos 213 de daño Y prácticamente Solo tenemos Un ítem entero comprado Y el otro la mitad ¿Sabes? Y ha sido O sea, 213 O sea, puta madre Por cierto ¿Esto se podía saltar? No sé si sigue podiendo Creo que sí Creo que a lo mejor Joder, macho Que tienes que hacer lo justo Cambiar el cursor Pues me parece que Seguro que se puede Pero hoy Rencar No está por la labor Antes sé que se podía Cuando tenías 6 marcas Antiguamente que te aumentaba el rango Vale, voy a ir para abajo La putada es que Atristana No puedo matarla ¿Por qué no puedo matarla? Porque tiene la R Que te echa fuera Y tiene el salto Que se escapa Si tengo R Sí Porque le entro Me gasta todo Y luego le tiro la R Hola ¿Qué os he dicho? Ay, Dios mío Es pesadilla eres No me vas a matar Pero... Ven aquí anda Ya he gastado todo A ver si sigue buseando tú Si le salto ahora mismo La mato Pues nada, no No se queda No tiene pene Vale Pueden afar para nosotros Todo para mí Y bueno El antiguo Rencar era eso Cuando tenías 6 marcas Creo que eran 6 Que aumentaba el rango del salto Y entonces puedes hacer eso del dragón Desde ahí saltar Creo que aún se puede Pero tienes que hacerlo justo en el momento Y como llevo a este personaje Menos que una colibrí Porque sinceramente Prefiero a Kha'Zix Mil veces Es que lo recomiendo un montón A ver si lo traigo Por lo menos después de esto Lo traigo Lo enseño Está bastante roto Uy Te escapo Madre mía Van todos, eh Voy para allá Esperamos Uh, yo llego, eh Uy, madre mía No me mates a mi ¡No! Uh, menos mal No muere, no muere, no muere Me gustaría matarte, señor Vladimir Otra vez O sea, ya tengo tu marca Pero solo por matarte Por haberme matado antes Ya, os asusto ¡Ey! Era una broma, era una broma ¡Ey! ¿Qué pasa, amigos? ¡Uy, tú! Vale, ya se dio Pensaba que se estaba con nosotros Y ya se tiró en la de arriba Iba a decir Pero no está abajo ¡Ay, ay, ay, ay! Era una broma No tiene manada, tú Lo podemos matar Cobardes Tengo un equipo que no tiene pene Por favor Si jugáis conmigo Tener pene Vale, voy a curarme Con esto Vale, así le cortamos el paso Valeo Vámonos ¿En serio? ¿En serio tiene maná con la mierda? Pensaba que no podía tirarme la R Me la ha tirado, ¿verdad? Mira, no Es un yugar Me la ha tirado No sé cuánto gasta O sea, es que no usa trunde No sé cuánto es el maná de esa mierda Pero pensaba sincera A ver, si la R no me mataba El problema es que, bueno, no tiene R Me tenía que haber curado entero Y entonces entrar Lo que pasa es que no quería escapar Hija mía, si la R te va a matar Va a morir Va a morir Va a morir Y se marchó Y si la R ha muerto Bueno Heraldo Bien, vamos a pillar nosotros Eh, ¿dónde estás? Vale Vamos a pillar más daño Con este campeón Lo suyo es hacerte Full asesino Te puedes hacer también el A ver, tiene muchas builds Te la puedes hacer medio tanque Con el tema de Del rostro y tal Pero ya no te curas como antes, eh No os penséis que es el antiguo rengar Uh, estoy yendo tú Dime que le gastas el salto Vale, veis por ahí Que no me van a los minions Vale, estoy yendo ya Uh, encima ha gastado ya el salto Vale, vale Eh, eh, eh ¿Ande vas? Quieto, quieto aquí, hombre Quieto, quieto aquí Quieto aquí, quieto aquí Hombre, no ¿Sabes? Tranquilízate, anda Vale, tenemos un mojón Drake Pero aquí el mojón Drake Que sepáis que con rengar va bien Por el tema de De que le da velocidad de movimiento Es fuera de combate Y con el tema de la R va bien Así que nos lo vamos a hacer Con rengar Con Twitch Con Eveli Son personajes que le vale bastante bien Y por cierto Está viniendo el Rizkan, ¿verdad? Vale, vamos a ponernos aquí Total, a mí no me va a robar, robar Madre mía, eres tontísimo, ¿no? ¿En serio piensas que me vas a matar? Tengo las cinco cargas O sea, tengo todas las marcas de vosotros Os vais a mojar bien Vale, pues ya está Gracias Yo te lo agradezco, ¿eh? Pensé que maestría Ay, Dios mío Eres tontísimo, Rizkan O sea, no sé por qué Has intentado Ha dicho, ¡buah! Lo mato, ¿eh? Tío, si fuera B todo Había, entendería que Pensara que podía matarme Porque no tenía mucha vida Pero no sé Siendo tanque Yo teniendo más daño Que un tonto Tengo los objetos terminados Y tengo casi 300 TAD, ¿sabes? En plan de Hola Hola y adiós Vale Como veis, ahora ya no sufres en la jungla La estoy yendo Escapa, escapa Va, morirás, ¿eh? Vas a morir, ¿verdad? No, pero no te metas Uf, qué buena Así me da tiempo de llegar Voy a tirar hasta la YUM, ¿no? Vamos Que llego, ¿eh? Uf Moría, ¿eh? Si llega a dar la vuelta ¡Yujuu! ¡Vámonos! Vale Vale, pues vamos a tirar esto Bueno, como veis ahora Rengar es eso El problema Lo bueno que está teniendo ahora mismo Que nos están juntando Pero os digo yo Que como se junten en una teamfight Y se junten Me va a costar mucho entrar Voy a tener que esperar a que Ellos inicien Y entonces se olviden De que tienen una de carry por detrás Y saltarle Y luego escapar con el tema De la velocidad De la W Que por cierto, voy esta vez con Con Thunderlord En vez de con Con la mierda esta de correr Van las dos bien Pero bueno, por cambiar un poco Sinceramente a mí Thunderlord me gusta con Rengar O sea, te da mucho burst Sobre todo si consigues las cargas pronto Con el otro te da más aguante Y corres más Con el tema de poder entrar Y salir rapidísimo Tira la W y con la mierda Del Storm Rider Empiezas a correr Que da gusto Lo tenemos a la R ahora Vale, esto no está Vale, viste que no está ahí Pero paso, paso a ver Quiero juntarme con mi equipo Quiero matar Uy, a Tristanita Hola ¿No os flipáis? Estoy aquí solito Oh no, me matéis Vale, nada Bueno Uy, 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 uy Vale Ven aquí, anda Ven aquí, guapetón Ven aquí, ven, ven Vamos a hablar Vale, vale Uy, cuidado, eh Uy, buena esa Tristana Ha gastado la R Tristana ha gastado la R No sé si ha gastado el salto Pero me parece a mí que Está muertísimo Hombre, no me lo quites Eso era mía Me había gusteado Fijaos que solo tengo dos objetos Y la hostia que le metía a Tristana, eh Me gustaría entrarles a estos Hola ¿Qué tal el lugar? Por favor Vale, y sigue ahí dentro, eh Píllalo Píllalo, píllalo Píllalo Madre mía ¿Cómo se le ha escapado a esa figura? Madre mía No puede ser Bueno, vamos a tirar esto Anda Vamos a tirar el inhibidor Tirar el inhibidor Y nos vamos Que tenemos mucho oro Bueno, si quieren fiesta Yo me uno, eh Tengo ahora cinco cargas Vale, ya no Eh Matarlo Uh, vale Buen flash ese Pues parece que vamos a estompear A esto Vamos a terminarlo ya Me gustaría enseñaros otro ítem Pero me parece a mí Que no os voy a meter a enseñar una mierda Vale, vamos a terminar ya Se ve solo está estompear Madre mía Sí, vamos a terminar ya, eh Oye, oye, oye Tranquilízate, señor G Y tú te distana, por favor Eh, no Pues nada Fijaos que solo tengo dos ítem de daño, eh Pero es que en este minuto 300 de AD es mucho AD Uy Quería haberse saltado Pues nada, gente Esto es Rengar Ya os lo digo que Que es eso, eh No está ahora mismo bien en el meta A ver, si lo quieres jugar en normal Este chalaris Este personaje es muy divertido Puede boostar muy fácil Pero ahora mismo ¿Para qué quieres un Rengar Teniendo un Kha'Zix? A ver, es Lo único que vale mejor Rengar que Kha'Zix Es la variedad de builds Eh, a Rengar incluso Te puedes hacer un print tanque Que va bien En cambio Kha'Zix no Kha'Zix solo te lo haces full asesino O no renta tanto Así que nada, gente Espero que os haya gustado la partida Ya sabéis, si son nuevos en el canal Suscribidos Decidme en los comentarios Que os ha parecido la partida Compartid el vídeo para las redes sociales Y comentadle al canal a vuestros amigos Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada, gente Adiós